Una de las grandes ventajas de las pequeñas empresas es que se pueden adaptar mucho más rápido al mercado que una gran organización. Para la invención teórica están muchas veces los físicos, los matemáticos, también los ingenieros, pero nosotros lo que queríamos era una ingeniería aplicada a resolver problemas. Nosotros nos dedicamos a la parte de la electrónica de control y a la parte que se dedica a la acumulación de energía, ya sea en pilas como las conocemos, de litio, de níquel o incluso de hidrógeno, y hacer que esa fuente de energía se da para el resto del sistema. Hay 130 unidades funcionando de ingeniería sevillana fabricadas por una empresa sevillana como es Avengoa, diseñada por nosotros, en el anillo donde se está viendo cómo se creó el universo. Para nosotros supuso algo importantísimo que fue el creer aún más en nosotros mismos. En nuestra escala llegamos a la luna. Es importantísimo desarrollar nuestra ciencia, nuestra innovación, el desarrollo científico, pero es tan importante como eso el ponerlo al servicio de las empresas locales. Nosotros podríamos habernos dedicado solamente a proyectos muy punteros de este estilo y habernos coches, sea una embotelladora, sea una planta piloto de hidrógeno, sea lo que sea. Yo siempre digo que en la calle hay un montón de cosas para hacer. Necesidades hay y cuando hay necesidades hay oportunidades. Para los trabajadores desde el último al bañir que esté en paro como al último licenciado que acaba de salir con dos máster y un doctorado.